Viene tu primito a tu casa. Video completo. Miguel Ángel, Miguel Ángel, tu primita Durs, Tim, ya llegó. Le faltan 20 minutos para que llegue. Y esos 20 minutos ya va a llegar. Y no quiero que le digas groserías, o si no, si le dices, te doy. No quiero verlo llorar. Ya me lo viene. Luego de esos 5 minutos, te callas. Porque ya va a venir. 20 minutos después. Adiós, papás. Los quiero mucho. Sí, ya quiero ir a molestar a mi primo. Ay, hola, sobrino, aquí ven. Mira, tu primo dice que te va a prestar sus videojuegos, sus juguetes y que te va a dar taquis y chetos flemingos. ¡Sí! Mamá, eres una chismosa. Yo nunca le iba a dar. ¡Cállate! Primo, ya llegué. Quiero juguetes. ¡Cállate de la boca! ¿Dónde esconde este peluche? Este peluche va aquí. Escóndelos, por favor. Voy a taparlos con esta almohada. Así ya lo vas a ver. Ah, es que mira. Es que los tiré hace dos semanas. Primo, yo quiero taquis. Ay. Lárgate de aquí. Te voy a cachetear. Porque... Primo, yo quiero taquis. Además, tú solo le chupas el chile y lo dejas en la bolsa de vuelta. No, 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 no. Eres un cochino. A ver, ya lárgate de mi cuarto. Cuatro horas después... Él se fue a las tiendas. ¿Por qué no puedo estar aquí solo? Primo. Quita esa canción. ¡Oh! ¡Qué cochino eres! ¿Cómo nadie te quiere ver grabando la cola? Ay, mira. Mejor vete que voy a grabar otro. Ya vete que voy a grabar otro, primo. Bueno, si quieres quédate, pero no andes jugando. No quiero que andes haciendo porquerías. Y no quiero que hables. Porque voy a grabar otro. Y no quiero que hables así, no vas a ver. ¡Qué malo eres! Primo, cállate. Mira, ¿quién te dijo que me hizo que uses mi teléfono para jugar? A ver, ¿quién te dijo que lo uses para jugar? Y ni lo vas a jugar, ni vayas a creer. Ya lárgate de mi cuarto. No te quiero aquí. ¿Sabes qué? ¿Cómo ya no me dejes? ¡Ah! ¡Vas a ver con tu mamá! ¡Que me mojaste! ¡Tía, tía, tía! ¡Ay, qué pasó, sobrino! ¡Mirángel me salpicó agua! Ahora sí va a ver este chamaco. ¡Ah! ¿Quién le está pegando a mí? A mi sobrino. Hermana, nunca le des a Miguel Ángel. Eso se le va a Agustín. ¡Ja, ja, ja! Agustín cayó. A ver, Miguel Ángel. Nunca te dejes que tu mamá te pegue o a Agustín. Bueno, ya me voy. Ya me voy a la casa y protégete solito como yo te enseñé. ¡Ay, cómo está re precioso ese sobrino! Veinte mil años más tarde. ¡Ay, ya llegué! A ver, Agustín. Miguel Ángel, vamos a ir a pasear a las tiendas. ¡No, mamá! Yo no quiero ir a pasear a las tiendas. ¡Vamos a ir a las tiendas! ¡Le vas a comprar unos zapatos a Agustín! ¡No, yo no lo voy a comprar! ¡Siempre quiere los caros! ¡Esos blancos! ¡Esos blancos! ¡Y esos son los más caros! ¡Cómpraselos tú! ¡Que solo! ¡Que se los compre él! ¡Él no! ¡Nunca! ¡Siempre! ¡Él es pobre! ¡Él no tiene dinero! ¡Solo es! ¡Mamá, me compras eso! ¡Mamá, me compras eso! ¡Primo, me compras eso! ¡Papá, me compras eso! ¡Abuela, me compras eso! ¡Siempre le pide a todo de su familia! ¡Y él nunca se lo compra! ¡Yo me como mis propias cosas! ¡Él se compra sus propias cosas! ¡Yo no soy su dueño! ¡Hasta mira! ¡Pareces yegua! ¡Ay, ya, ya, Augustín! ¡Déjame y voy por hielo! ¿Por qué le das fuerte? Pues me hizo enojar. ¿Sólo porque te hizo enojar? Pues sí, lo odio. Mira, primo, a mí no me debes de odiar. Yo soy parte de tu familia. ¿Y qué? ¿Sabes qué? Lárgate con tus amigos. O si quieres, vete al cuarto a jugar. Mira, aquí está mi teléfono. Juega Mario Bros. Yo voy a invitar a uno de mis amigos. Espera, espera. Primero dámelo que voy a... Que voy a hacer una llamada con mi amigo. Hola, amigo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Puedes venir a mi casa? Porque mi primito está de fastidioso. Ay, pero claro que sí. Ok. Hola, amigo. Amigo. Mira, aquí está mi amigo. Cállate, primo. Él no es tu amigo. Es mi amigo. Yo lo invité. Y tú no lo vas a mandar. Oye, ¿me puedes ir por un agua? No, no, no. No hagas lo que él dijo. No, lo que él dice. Eres muy... Eres muy mandón. Que vaya el zorito. Yo no... No, no, no. Yo tampoco voy a ir, ni creas. A ver, a ver, Miguel Ángel. ¿Quién le invitó a ese niño? Pues yo. Ay, ¿sabes qué? ¿Quieres ir al parque? Oh, sí. Yo quería ir con ellos al parque. Jugar Mario Bros. y Roblox es aburrido. Yo quiero ir ahí. Ay, mía, me da mejor. Cállate, cállate. Vamos a ir. Ellos fueron a Six Slides. Pues vamos. ¿Quieres ir a People's Choice? ¡Sí! Ok. Ni, ni, ni. Sí, saqué mucho. Ok. Saca ese sobre. ¡Oh! ¡20 mil dólares! Sí, eso son para ti. En Six Slides. Ay, qué bueno que no. ¿Te quieres subir a los más extremos? ¿Y a donde nos subimos hace años? Sí, porque me acuerdo de que nos subimos hace años. Ay, y ya no más. Y ya. Luego le dije yo. Bueno. ¿Se quiere subir a los de niños cuando nos subíamos cuando teníamos cuatro o poquitos años? Ok. Ok. Primero son las manzanitas que dan solo vueltas y ya. Ajá. Es un poco aburrido. Es un poco aburrido. Horas después. Ok, Agustín. Ya te deben de ir a tu casa. Te quedaste un día aquí. Adiós, Agustín. Adiós. Hola, papás. Hola, papás. Ya. Solo ya me quedé un día ahí. Ay, te extrañaba mucho, hijo. ¿Cómo te trataron? Mi primo me trató mal. Pero mi tía me trató bien. Ok, ya vámonos. ¡Brrr! Gracias.